Usa la inteligencia Hoy te quiero mostrar una herramienta que me parece espectacular para generar modelos 3D ya sea para imprimirlos en una impresora 3D o con algún otro motivo porque está realmente muy buena, optimizada con inteligencia artificial, funciona de manera automática y además tiene hartos usos gratuitos. Pero para partir, revisemos brevemente las imágenes que usé para los ejemplos que vamos a ver a continuación. Como siempre, el primer ejemplo lo voy a hacer en tiempo real. Los demás, con todas estas imágenes que estoy mostrando esta es la única que no es generada con inteligencia artificial por si acaso esta es una foto de mi sobrino, vamos a ver también el resultado. Con todas estas imágenes vamos a ver cómo funciona la herramienta que te quiero mostrar ahora que me parece alucinante porque incluso en base a imágenes como esta que estoy mostrando media de perfil te genera unos modelos 3D muy muy completos. La herramienta que te quiero mostrar ahora es esta que dice aquí Rodin que más precisamente habría que decirle Rodin con casi toda certeza porque debe estar bautizada en honor al escultor francés y funciona dentro de la plataforma Hyper 3D que podemos ver aquí arriba a la izquierda el nombre, ¿cierto? Bueno, el link como siempre te dejo lo dejo abajo en la descripción y si es la primera vez que accedes a esta plataforma entonces vas a tener que acceder con tu cuenta de Google y te va a regalar 10 usos gratuitos, ¿sí? Y una vez que accedas vas a llegar exactamente a lo mismo que yo estoy aquí mostrando hay varias varias opciones, bueno, descuentos de Navidad si es que te metes ahora pronto con respecto a la fecha en la que estoy subiendo este video y en cuanto a lo práctico aquí podemos ver varias opciones para generar modelos 3D en base a instrucciones escritas pero yo creo que lo más alucinante es hacerlo en base a una imagen, ¿sí? Por eso nos vamos a ir directo aquí donde dice más y esto te va a abrir alguna carpeta de tu computador vas a poder buscar en tu computador y vas a tener que definir qué es lo que quieres convertir a modelo 3D, ¿sí? Aquí yo le estoy entregando esta como cabeza de alien le pongo generar, ¿sí? Generate y este es el único ejercicio que voy a hacer en tiempo real simplemente para mostrar lo rápido que está funcionando tampoco tan rápido como para que todos los ejemplos los dejemos correr así en tiempo real pero este primer ejemplo me parece que vale la pena los demás ya los tengo listos para mostrarte los resultados y como podemos ver es bastante, bastante rápido, ¿cierto? Y bueno, una vez que ya ingresaste la imagen y le pusiste generar podemos ver una primera aproximación al modelo 3D en base a esta imagen 2D, ¿sí? Y a mí ya me parece muy bueno pero de entrada, ¿sí? O sea, se pasó cómo capta todas las figuras y cómo es capaz de replicar, hacer una especie de relleno generativo por el lado que no se ve, ¿cierto? en la imagen original y me hace este 3D pero que me parece muy, muy bueno pero bueno, esta es una especie de preview, ¿sí? Y aquí donde dice redo o redo puedes insistir una o hasta en 10 ocasiones como dice ahí para generar nuevos modelos, ¿sí? encima de este por lo general uno queda con la sensación de que la segunda o tercera versión es mejor que las primeras puede que sea así o puede que sea algo psicológico pero de que te genera una nueva aproximación te la genera, ¿sí? uno tendría que empezar ahí a evaluar los detalles, no sé de los dientes, de las líneas, etcétera pero bueno, una vez que ya te gusta cómo quedó el modelo pones confirmar, ¿sí? aquí donde dice confirm y aquí reciente va a gastar 0,5 créditos, ¿sí? y te están dando, entiendo que 5 entonces son 10 que vas a poder hacer y ahora va a quedar la imagen lista para completar el modelo porque como podemos ver esto es más que todo la silueta claro, ciertas líneas, ciertas texturas pero no hay colores pero lo que vamos a ver ahora es que también se puede hacer el modelo 3D pero por completo con los colores casi que con calco un calco 3D, podríamos decir de la imagen original vamos a dejar que termine de trabajar vamos a ver qué nos muestra ¿sí? aquí todavía, sí, como podemos ver la tenemos como más como silueta como modelo general pero ya podemos verla por todas partes no solo del avalado sino que por arriba y por abajo, ¿cierto? y ahora, al momento de poner generar se van a agregar también los colores y demás texturas y para esto yo te recomiendo subirle al máximo tanto la fuerza de la referencia, ¿sí? que la referencia en la imagen original como esto que dice acá arriba PBR Temperature ¿sí? todo esto te va a ayudar a que capte mejor las texturas las líneas y haga mejores definiciones y con este último paso ya vamos a llegar al modelo 3D completo que como vamos a ver se va a aparecer pero mucho si es que no va a ser idéntico a esta foto que tenemos de muestra y ahora en un minuto te voy a mostrar también otros resultados con distintas calidades tú sabes que aquí me gusta mostrar los casos reales ¿no? lo que se llama Cherry Peak ¿cierto? que es como elegir con pinzas los mejores resultados simplemente para lucir una herramienta ¿no? a mí me gusta mostrar cómo funcionan por completo con sus pros y sus contras esta imagen que me parece más o menos sencilla dentro de todo seguramente la va a lograr a la perfección o algo muy cercano a eso pero después vamos a ver también otros ejemplos más o menos logrados ¿sí? y aquí está increíble ¿no? pero es que lo encuentro realmente una maravilla o sea partiste de una cosa plana 2D y ahora tienes un modelo 3D que no sé si decir perfecto o casi perfecto pero muy muy bueno y el último paso acá es poder descargarlo en alguno de estos formatos de archivo que te ofrecen acá abajo .obj .fbx .glb .usdz .stl y además de poder descargarlo como carpeta ¿sí? vas a poder publicarlo si quieres compartirlo con el resto de la comunidad de Rodan ¿sí? veamos ahora otros ejemplos que yo ya hice anteriormente yendo un poco más hacia abajo en este menú del home vamos a llegar a esta otra parte donde aquí sí podemos ver ejemplos cherry picked ¿cierto? elegidos con pinzas de muy 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 buenos resultados y la verdad es que son bastante representativos pero como te decía es mejor ver lo que generó uno ¿cierto? aquí donde dice mine o mío vamos a poder ver todas las creaciones que yo ya he hecho en estos días en que he estado probando esta herramienta aquí está la más reciente y vamos por partes esta la hice con la imagen que vimos anteriormente aquí se puede ver es una imagen generada con inteligencia artificial que es una especie de mural del menor el rapero sí el freestyler chileno al cual le hice un face swap para que quedara más parecido y como podemos ver el modelo 3D no queda idéntico ¿sí? no queda exactamente con las facciones no creo que se reconocería la cara del menor como si se reconoce acá pero no deja de ser bastante bueno ¿sí? veamos ahora otro ejemplo que tampoco fue tan tan bien logrado ¿sí? aquí podemos ver la foto de mi sobrino y esto yo se lo entrego con fondo y todo y como podemos ver él solo le extrae el fondo ¿sí? y identifica la figura entonces acá la cara no le quedó tan bonita ¿cierto? no está tan logrado pero bastante bastante bien para hacer una fotografía real completar la forma de la cabeza la forma de las orejas qué sé yo las manos el lápiz me parece a mí claro sin ser perfecto que está bastante bueno pero claro como mejor funciona es con imágenes que ya son digitales ¿cierto? que ya fueron generadas con alguna otra herramienta de inteligencia artificial como este robot mira podemos ver aquí el original que lo vimos también al principio me parece pero fabuloso fabuloso el 3D y por último me gustaría mostrar dos ejemplos más este me parece muy interesante ¿por qué? porque esta imagen al principio aparecían dos personajes pero en el plan gratuito solamente te deja elegir a uno de dos personajes y identifica que hay dos personajes en la imagen ¿sí? entonces ahí tú vas a tener que elegir cuál de los dos quieres que haga o cuál de los tres si es que hay más de uno si es que pagas un plan vas a poder hacer a todos los personajes juntos y buenísimo ¿no? o sea este está totalmente de perfil y me completa la cara me completa el cuerpo no sé me parece pero excelente y el último que me gustaría lucir o los dos últimos quizás son estos dos este también casi completamente de perfil se le alcanza a ver un poquito el segundo ojo ¿sí? el ojo más al fondo y me hace esto o sea es que yo lo encuentro una luna realmente es una combinación de relleno generativo con modelado 3D espectacular espectacular y ahora sí el último ejemplo aunque como podemos ver ahí tengo un montón de distintos pájaros de distintas imágenes también una imagen que venía con su fondo y todo de este monstruo corriendo hacia la cámara como podemos ver aquí apenas se le ve un poco más pequeña la pierna que va hacia el fondo y aquí me hace la pierna pero completa pero perfecto el pie la forma quizás la rayo la iluminación está un poco exagerada esto también lo probé varias veces con el Redoo a ver cuál me quedaba mejor pero por favor esto a mí me parece que sigue estando maravilloso si llegaste hasta aquí te recuerdo que llevo más de un año enseñando a usar diferentes herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT si te gustaría tener clases particulares conmigo puedes contactarme a través de mi sitio web el link está abajo en la descripción de este video usa la inteligencia ¡Gracias!